Bájate. Vamos, acompáñame a comer algo para no ser así. ¿Por qué? Si yo no tengo hambre. Pero acompáñame si quieres. No estoy tomando mate. Ya, voy ahí yo. Anda a pedir chanchería. Hola, buenas tardes. Hola. No, yo quiero un completo, ¿no? Un completo italiano, por favor. ¿Quieres tomate? Sí. ¿Tú quieres un completo? No, gracias. ¿No? ¿Por qué no? Porque no tengo hambre, además que hace calor para estar comiendo. ¿Pero andáis tomando mate? El mate refresca es como el termostato. Lo regulan. Y tú, yo sabes que yo tomo mate paraguayo. Ahí te debo. Paraguay. ¿Paraguayo? Los paraguayos toman el mate, tío. ¿Qué sabes tú? No sé, yo soy chileno. No, sí sé que eres chileno, tío. Pero yo aprendí a tomar mate así cuando hace calor. Eso se llama no tener identidad. Andáis copiándonos. No, ando copiando. Tengo amigos que lo hacen así. Pero andáis copiando, andáis copiando. La buena idea es que copiarlas. Y tomando mate con calor. No importa. ¿Y cómo tú? Mira, están cayendo los gotes asados y andas tomando mate, andas con un termo de agua hirviendo. Y como vos ahora te creís mosquero, te fuiste a comprar una caña como de 500 lucas porque viste a otro caballero que pesca con mosca con esas cañas, tú igual. Eso es ser copión. No, eso se llama superarse. Ya, pues tú igual me estoy superando. Sí. No estoy comiendo chancherías como tú, como son. Después de llegar a mandar una whatsapp en el chancote. Tú me regalaste esta polera L para reírte, porque tú pensaste que no me iban a entrar. Sí, no iban a entrar. Ahí mismo quedó mi teléfono. Sí. No me golpees la mesa, por favor. Te regalé no una polera, te regalé dos poleras. Tenía que aprovechar la oferta. Fashion party, bueno, dos poleras por $4,990. Y ahora te dije comprometido que me regalé algo, que tú no te vas a aguantar. Se me vencieron los chocman. Y lo hechiste. ¿En serio no quieres un completo? No. Ahí tiene mostaza, tiene ketchup, quiere pebre o ají en pasta. No, así nomás, gracias. Le he echado un poquito de mostaza, no? No, no, yo soy prudente, wey. No, no, así te canso. Hágale otro al tiro, te come dos. ¿Te vas a comer otro al tiro? No. No. Si tú sabes que, ¿para qué te mientes? Si yo sé que comes dos, que no has comido nada, cómelos. Yo te espero. Que te haga otro, no? Por favor. Si se come dos. Si yo lo conozco como si lo hubiera parido este. Me lo voy comiendo para allá. No, 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 no. Manejando con las dos manitos porque yo ya me hiciste rabiar mucho. Así que come su completo tranquilo y de ahí volvamos. Voy a buscar mi mate. Mira que están bonitas las flores. Crecen en las piedras. Son plásticos. Ya, ya. Yo cuando estaba mirando. Yo ya estaba sacando una patilla. Mira, se necesita señora para trabajar sábado y lunes. Yo trabajo, güey. Oye, tú tenés polera gracias a mí nomás. Y todos los años te regalo polera, güey. Sí. No es por sacarte el cara, güey. Oye. Gracias. Come, güey. No, sabes que me llené, güey. No, no, no. Me llené, güey. Yo no voy a comer. Eso que yo me llené es mentira, güey. Yo no sé para qué te hace. Bueno, lo completo, chicos. Bueno y rápido, güey. Sí. Eso es lo mejor porque son rápidos. Ahora en la cancha de Waddle. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, güey. Hoy, después de haber pasado a comer unos ricos completos, vinimos a ver a nuestro amigo Krauser. Desearle una feliz navidad. Exactamente. A nuestro fiel, sí, Krauser era un niño. Un niño canino. Mira cómo le tienen de obolito, le traen cosas. Le agradecemos a toda la gente que ha venido a ver a Krauser y que le ha traído presentes y se agradece también que nadie ha destruido nada, está todo ordenado. Y le trajimos un presente a Krauser, hecho a mano. Unos mates en honor a Krauser. Con mi amigo. Me dio pena. ¿Por qué te dio pena? Me acordé de Krauser. Como les decía, muchas gracias por traerle cosas a Krauser. Nuestro fiel amigo de pesca, de aventura. Si alguien quiere traerle alguna cosita, un juguete, una flor a Krauser, aquí está. Sector Las Quemas, río Chirre. Y ahora, vamos a tratar de pescar con nosotros también. Sí. Seguimos nuestras líneas. Oye, Kiko, tú eres Kiko. ¿Por qué? El gordo no se aguantó y mandó buscar una caña mejor. Ahora él se cree mosquiero y su caña que tiene ahora también es con seguro. Con garantía. Compró chinguillo, no hay que hablar de que hay mosquiero. Claro que con eso completo que te mandaste no te va a entrar el water. Mira cómo está el río viejo. Ya, vamos a eso. Aprovecho de agradecerle a nuestro amigo Felipe Arratia, de Purranque, que nos vendió esta caña mosquera de cuatro tramos, número 5, marca Ecolift. Con un carrete de la misma marca. Un backing, una línea de flotante y su respectivo líder. Aquí andamos de nuevo con Chiquitín. Haciendo el empeño de la pesca con mosca. Un mundo por descubrir todavía. Chiquitín se emocionó y ya está hasta el cuello en el agua. ¿Qué te pasó? ¿Vas a cambiar? Sí, estaba pescando con streamer negra. Ya. Y voy a poner una ninfa acá esa de Chinchán. ¿Cachaste que este año 2024 para mí va a ser espectacular? Chinchán ahora es... Tarotista. Claro. El 2024 va a ser el mejor año de mi vida. Así le dijo el tarot. El tarot. Así que tú, el tarot dijo lo siguiente. Que tengo que eliminar gente de mi vida. Ya. Así que tú, andate portando bien. Acuérdate que para la nevedad no me regalaste nada. Te tengo el regalo guardado. ¿Qué cosa es? Qué sorpresa. ¿Una caja de pesca desde que no vendiste? Sí. Desde que queda cachado. Tú andas todo maniado. Mirantito casi se mató con ese chinguillo. Se le enredó las patas. Oye, ¿y por qué no pones la bolsa de mosquita? ¿Vamos a pescar con moscas secas hoy? Sí. Pero voy a poner esta cabeza de ampolleta. Pero no te cruces, pudo. Vienes todo el menso río para abajo. Vienes aquí al lado mío. Es el de mi chacra. Chinchán alineó sus chacras. Oye, si tú quieres tener este 2024, tienes que dejar que yo te sobe la espalda. No. Oye, ¿y tú qué signo eres? Acuario. No cabe, este cruz... ¿Pero para qué te cruza? Tú sacas lado y arriba. Sacas lado y arriba. Sacas lado y arriba. ¡Ah! A ver, chiquiturri. No, ¿no ves un fario? Mira qué raro es esa. ¿Es una peladilla? Parece, mira. No lo veo, no lo veo. Ahí está al frente tuyo, pajarón. Mira. Apúrate antes que se vaya. Oye, ¿y qué raza es esa viejo? No sé. Mira. ¿Qué raza es, guacho? Hay una especie que no había visto nunca. Jamás la habíamos sacado nosotros. Mira. No es un cauque. Mira, es como atigrado. Ya, devuélvelo, ¿no? Sí, lo voy a devolver. Sí, si alguien sabe y que lo ponga en los comentarios, por favor. Porque no habíamos visto nunca esta variedad de peces. Yo ahora he descubierto una nueva especie. Ya. Oye, ¿por qué pasó para abajo? Porque era muy grande tu pescado. Pasó por un hoyo el chingui. ¿Qué trajiste bueno? ¡Avas! ¿Te gustan? Sí, son buenas las habas. ¿Tú te vas a comer con los viejos? No. ¿Con los viejos? A los machitos nomás. Mira qué tiempo que no comía vita. Tengo que tomar agua porque tú sabes que yo me he atorado al tiro. Como no tengo mucho cuello, vas a quedar atacado al tiro ahí a la farakia. ¿Y tú qué trajiste? Huevo duro. Ah. ¿Por eso no pica? Claro. Digo, cuando uno llega huevo duro no pica. Eso. Yo he sacado dos, po. Esa es otra superstición. Sí, pero pasaban por el chinguillo, por los hoyos del chinguillo pasaban. No importa, pero ya descubrimos una nueva especie. ¿Tú crees que sean una nueva especie? Yo no la había visto nunca. Pero ahí vamos a saber, vamos a investigar. Oye, yo no como estos huevos. ¿Por qué no? Son de pato. No, no, si son huevos de gallina. Vamos a hacer huevos de gallina. Mira, tremendo huevo. Mira. Pobre gallina. Eso lo pudiste tú. ¿Cómo hubieras sido tú de gallina? Huevos de a ver trupe. Y ni topan. Síguete a vita, amigo. Ah, vas con huevo. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Yo creo que pasamos por acá, porque ahí está muriendo. Estamos acá nomás. Como siempre yo tengo que andar buscando las pasapas. ¿Está hondo? Ah, está hondo. ¿Para que me meta yo, po? ¿Tú eres el cherpa? Ah, no, sí, cuando te conviene. ¿Don Güña va pescando al tiro o no? Alguien pasó a dejar el bote inflado, Lecky. Miren, amigos, de San Martín. Allá está el gordo. Cómo se ha perfeccionado la mosca. Haciendo esos movimientos. Mi amigo, ¿ve? Y ustedes que lo creían. Claro, que ha practicado y ha visto cualquier tutorial, pero... Ahí estamos. ¿Ve cómo agarró un árbol? Miren, esa es la cara que coloca cuando le pasa algo. Es de grande. La pascó un moscardón ahí arriba. ¿Y cómo se sale? La única mosca seca que tenía. Ya, 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 empezaste ya, porque yo te pedí una. Mira, voy a empezar mi mundo en la mosca seca. Ya. Mira. Mira qué mosquita más hermosa. Esta se llama la musta fe. Y aquí le vamos a hacer el corte. ¿Pré, tene tu corta uña? ¿Pero es de conocer que te corta las uñas en las patas o no? Sí. Ahí. ¿Por qué tiene sangre? ¿Tiene una uña encarnada? Mírate esta ferro. Mientras el gordo toma una pequeña siesta, Don Chinchán va a ir a pescar. Puse una mosca seca amarilla para ver cómo me va. Oye, ¿a dónde quedó ahora mi mosquita? Ay, ahora capaz que la pierda. Ah, no, aquí está. Ahí saltó. Voy a llegar bien al Martín para que lo vean cómo está de bravo con su amigo personal Chinchán. Ahí se fue. Yo creo que el gordo es el de la mala suerte. Así que gordo andaba solo. Mira lo que saqué. Y se fue. Como dicen los tutoriales, vamos a llegarnos de muy lejitos para que no nos vean. Aquí está bonito. Capaz que ande alguna insurrectilla por aquí. Ay, al fondo. Muy buena. Un buen lance me pegué. Amigos del canal. Acaba de picar una rapala. Increíble la mosca. Mira los pescaditos que pican. Ahora sí que soy el sardinero número uno. Este parece que fue una peladilla o no. No sé. Pero, ahí va. Vamos a echar los últimos lances para volver a buscar al patrón. Porque a lo mejor ya despertó. Aunque no creo. Me he encontrado un oso. Despertando de la indarnación. ¿Qué cosa? Muestra tu caja con mosca. Tú te dormiste. Mi teléfono no estaba ahí. Estaba la cajita con mosca. Y no estaba mi mosca. Chinchán me está acusando de que le robé una mosca. ¿Sí me la robaste? ¿Y lo aseguras? No, sí. Porque estaba bonita. Con esa me estaba picando. A mí con esa saqué el pescado raro. El de Springfield. Y ahora. Te cargáis de la risa. Pero. Tú me. Pero para que tú te ríes cuando mientes. No, pero es que. ¿Me estáis acusando de que te robé una mosca, chico? Sí. Sí, porque a ti no te había picado nada. ¿Y ahora con qué mosca andáis? Tú moviste el celular. ¿No estaba donde yo lo dejé? Y ahí estaba la mosquita. En la carcasa. Ah, pero. Ah, ¿qué? ¿Estabas suelta? Sí, pues. Ah, que yo ahí mismo entonces. Que eres huevón. Pero ¿por qué yo? Si yo dejé mis cosas. ¿Tú para qué te metes mis cosas? Yo te saqué tu teléfono y se estaba soleando. ¿Mi teléfono es para el agua y para el sol? No, no. Para el sol no. ¿Cómo que no? Mi teléfono cuando se calienta empieza a sonar con una alarma. Y tiene que ser con mucho grado de calor. ¿Estaba medio re hondo tu teléfono? No, 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 así que mi mosquita me la pagas al tir nomás. Ahí cayó, mira. Era la mosquita más bonita la cafecita esa. ¿Y por qué la dejáis afuera a tirar? Porque la estaba secando. Porque se estaba empezando a hundir, estaba muy mojada. ¿Se podía resfriar? No, no, no. Desembucha la cajita como capaz. Yo sé que tú me la sacaste. Yo no te la saqué. No, no importa. Yo no te la saqué. Ahora, cuando fue. Ahora. Espérate. Tú, yo, yo. ¿Te acuerdas lo que te dije del tarot delante? Que hay gente que me va a tener envidia este año 2024. Tú andas en esa. Y decía la tarotista que tengo que alejarme. Es el siguiente. Apaga mi mosca. Ya, ya, apaga mi mosca. Ahora yo le voy a andar robando mosca. Bien, perhuétano. Te pico con la mosca amarilla. Le mando un saludo a mi amigo de Pesca de Evolución Chile. Ahí va. Lo tengo. ¿Qué mosca le pusiste, gordo? Para que me rote. Sí. Esa misma. Tú sabes que yo te robo las cosas. Una hermosa trucha Fario. Vuelve a tu hábitat. Oye, ¿y cómo se portó el viejo Pascuero? ¿Qué te trajo el viejo Pascuero? Nada. Las poleras que me regalaste tú, ¿no? Nada. ¿Pero tú las miras en menos? No, no. Son de marca, pudo. Pregúntame a mí, pudo. ¿Qué me trajo el viejo Pascuero? ¿Qué te trajo? Nada. Nadie me regaló nada. Nadie. 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 Yo siempre hago regalos, pero a mí nadie nunca me trae nada. Pero no importa. A lo mejor para los otros años será. Sí, yo creo. ¿Qué me vas a regalar? Nada. Nada. Afírmeme. ¿Qué me vas a regalar? Ya, queridos amigos. Hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse y dar like. Y aprovechamos también de despedir a nuestro amigo Chinchán, que mañana se va de vacaciones. Mañana tomo un vuelo hacia Punta Arena y vamos a descansar de esta plaga, ustedes y yo, por lo menos por 15 días. Así que nos vamos a tomar un pequeño descanso, pero ya pronto estaremos de vuelta. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!